hola cómo están este vídeo también es para los que se están iniciando en fusión 360 pero esta vez a diferencia del otro vídeo no voy a modelar si no voy a mostrar un tip que les podría ayudar cuando estemos modelando en este software acá yo tengo un martillo de emergencia que básicamente está compuesto por dos carcasas con sus nervios interiores y tiene una barra o la masa no es cierto obviamente para romper los cristales cuando cuando existe un accidente ahora el detalle está que si el detalle está en las vistas que uno podría reorganizar o reestructurar un ejemplo acá arriba tenemos el cubo que básicamente todos lo conocen la casita que está acá te muestra una vista isométrica esta es la vista isométrica no es cierto que está en perspectiva también y porque está en perspectiva porque acá donde está el monitor acá en la parte de abajo dice cámara dicen perspectivas con cara ortogonal esto es cuando uno quiere a dibujar no cierto se alinea la figura de esa forma si yo lo coloco en perspectiva no hay ningún cambio pero cuando yo quiera dibujar la perspectiva va a ser la principal ley para poder visualizar el objeto entonces acá lo primero que recomiendo cámara en perspectiva con cara ortogonal si yo coloco ortogonal ahí se puede ver que la isométrica está correcta está sin perspectiva que sería lo ideal pero cuando no está diseñando de repente necesita tener esos puntos de fuga que otorga solamente la perspectiva entonces yo lo voy a colocar acá en el último en el último marcador no cierto perspectiva con cara ortogonal ahora la isométrica que está arrojando no es cierto marcando aquí la casita que está arriba yo si quisiera cambiar la mostraría que fuese así con los colores no cierto los pernos mirando hacia arriba ahora qué pasa vuelvo a colocar la casita y se reorganiza entonces si yo quiero que quede así no es cierto primero me voy a colocar justo en el vértice del cuadrante acá en la flechita acá abajo y busco distancia fija entonces ahora si yo por ejemplo marco la casita ahí va a quedar en la isométrica que yo quiera también podría hacer la isométrica así no es cierto así como ustedes necesitan pero ese es la forma de cambiar ahora si yo me voy de acá no es cierto donde dice pista vista guardado no es cierto arriba cierto frontal y derecha e inicio pero resulta que el inicio al que acabamos de hacer resulta que esta para mí sería la vista desde arriba entonces si yo me voy a esta vista por ejemplo no es cierto es en la posterior y yo quiero que sea la superior o la de arriba entonces que lo que hago me alineo a la vista que yo desee donde está la flechita acá abajo y defino la vista como de arriba entonces ese es el arriba ahora fija entonces si yo coloco superior perfecto ahora si yo quiero la vista frontal para mí la frontal me gustaría que fuese ese pero si yo voy acá dice izquierda entonces en la flechita nuevamente coloco frontal entonces ahí ya se alinea entonces si pueden ver el plano de trabajo de esta la grilla indica con lo que acabamos de cambiar no es cierto que este este martillo no que se cambia el martillo se cambia la posición de la grilla de los planos eso lo que está haciendo ejemplo arriba está correcto frontal derecha el inicio se fijan es la mejor forma ahora estas son las formas las posiciones de vista que te entrega el programa pero nosotros también podríamos tener vista customizada ejemplo yo quiero a ver vamos colocar lo que justo en esa vista esa vista me gusta entonces vista guardado creo una nueva nueva vista o nombre entonces vamos a colocar de uno ahí vamos a colocar de uno entonces eso es una vista customizada entonces veamos por ejemplo acá donde está la punta de la masa entonces nueva vista guardada y acá vamos a colocar b2 y a lo mejor quiero una vista así medio de arriba de hecho no me voy a alinear con nada o sea no voy a ocupar esto lo voy a lo voy a mover con el mouse entonces nueva vista guardada de aquí va a ser la vista número 3 ahora no solamente implica ver el objeto de lejos o sea yo podría de una vista guardada así no es cierto como aparece acá una vista guardada entonces colocó b4 ahora para qué sirve esto bueno sirve para obviamente ocupar en un plano técnico ejemplo b1 b2 b3 b4 y también sirve si hay muchos componentes por ejemplo un circuito eléctrico con cables que sirve condensadores cosas de ese tipo y no estar con el mouse apuntando cada rato yo sé que tengo que trabajar siempre en ese sector es recomendable hacer un detalle tal como lo marquín aquí en la b4 ahora voy a guardar esto y vamos a insertar las vistas customizadas solamente la b12 b34 un plano técnico entonces dibujo a partir del diseño vamos a colocar una 2 una hoja bastante grande en formato guiso aceptar entonces ahora voy a insertar las vistas customizadas aquí se va a abrir el plano ahora se demoró un poco ya que estamos online entonces lo primero que arrojarnos cierto va a ser la vista frontal la caída frontal pero yo quiero colocar la b1 entonces ahí está la b1 por ejemplo después por ejemplo si yo coloco b2 no es cierto cambio a b2 entonces b1 b1 está vamos a colocar una escala 12 a 1 entonces buscamos aquí 12 a 1 a ver si nos da si con longitud completa aristas tangentes yo quiero que sea sombreado sin color aceptar entonces ahí tenemos la b1 ahora vamos a insertar la b2 entonces nuevamente acá vista base colocamos acá b2 a lo mejor también acá 12 a 1 lo colocamos alineado así no es cierto también aristas tangentes aceptar las aristas tangentes son de todas estas líneas que ustedes ven acá esto que es justo donde está una curva con una zona sólida o curva también podría ser es una arista tangente y a lo mejor quiero insertar una la tercera acá entonces nuevamente vista con la herramienta de vista de base y colocamos la b3 entonces ahí está la b3 obviamente va a ser un poquito más grande está muy pequeña entonces ahí tenemos las tres vistas principales entonces que uno después llena la viñeta ahora si yo me acerco se puede ver y apreciar que las líneas son bastante finitas entonces aquí va otro tipo si esto yo lo voy a exportar me lo voy a exportar solamente este plano a un pdf con grosor de línea y abrir en pdf entonces voy a aceptar en el escritorio entonces esto lo vamos a llamar el test 1 en el escritorio hacemos un save entonces ahora vamos a abrir el pdf y ahí aparece el pdf se fijan acá el detalle está que automáticamente te deja el grosor exterior o la línea exterior más gruesa y la más finita no cierto adentro ahí se puede ver claramente los espesores de línea lo cual es bueno porque le da cierta comunicación al plano técnico entonces ahora veamos vamos a cerrar acá cómo se cambian esos espesores de línea si yo quiero cambiar los espesores de línea por ejemplo yo me acerco acá y aquí estamos aquí aquí no se aprecia el espesor de línea que mostré en el pdf entonces eso pasa voy a cerrar aquí eso pasa porque tenemos que ir a la configuración entonces si yo me voy a grosores de línea marco este el extremo aparece este cuadro de diálogo y ahí dice mostrar anchura de línea si yo lo marco obviamente se va a actualizar y se va a ver en el plano este este espesor si yo digo aceptar ahí se ve el espesor pero lo que pasa que está gastando muchos recursos computador entonces por eso lo que hace función es dejarlo siempre desactivado ahora si tú tienes un computador potente lo puede activar siempre y puedes ver uno a uno y a tiempo real cómo cambia el espesor ahora aquí tenemos los espesores si yo coloco mira muy grueso aceptar ahí se nota se va a notar el espesor mayor ahora es bueno y es malo es malo porque de repente se pierden algunos detalles cuando son muy gruesos recuerden que esto es un dibujo vectorizado lo que está arrojando o sea la línea no se va a pixelar cuando yo lo paso un plano pero si yo lo paso illustrator un programa gráfico esto va a molestar mucho porque si se fijan hay muchas cosas que quedan salientes que en un plano técnico no se perciben o no importan entonces dependiendo el tamaño de la hoja dependiendo el dibujo los detalles del dibujo esto uno tendría que cambiar por ejemplo si yo lo dejo fino aceptar acá yo creo que es bastante aceptable ahora vamos a cambiar a uno muy fino muy fino aceptar ahora lo vamos a exportar nuevamente y vamos a colocar en este caso el test número 2 para ver la comparación vamos a ver qué pasa entonces acá voy a colocar los dos planos para ver la comparación de de espesores de línea entre muy fino y mediano entonces esto lo vamos a bajar y acá tengo el test 1 cierto y el test 2 entonces esto lo vamos a colocar hacia la derecha no es cierto y este al izquierdo ahí está ahora ahí se puede ver la diferencia este el mediano y este el fino eso depende mucho también si yo lo quisiera imprimir cuál tirar una línea de prueba de impresión obviamente para ver cómo queda cuál tiene mayor importancia cuál gasta menos recursos computador etcétera etcétera entonces hay miles de variables que hay que manejarnos cierto cuando uno quiere hacer el espesor de línea y obviamente también hacer las vistas personalizadas o customizadas en fusión 360 bueno eso es todo por hoy gracias por su atención y los vemos en una próxima que estábamos Gracias.